Entonces, un poco por eso me animé a hablar sobre ritual o deporte, si el juego de pelota es como ritual, deporte, práctica deportiva, ejercicio, un poco problematizar a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando específicamente de deporte. Entonces, el objetivo de mi ponencia es, a grandes rasgos, explicar algunas de las implicaciones teóricas que genera pensar al juego de pelota como un deporte. Y para ello dividí la ponencia en tres partes, espero no llevarme mucho tiempo. En la primera parte, problematizo un poco de los argumentos que tienen algunos autores al sostener o defender que el juego de pelota es un deporte, que el deporte se originó de manera ancestral, precolumbina y tal, y que tiene un origen incluso mítico que se remonta a la prehistoria. La segunda parte ofrece, digamos, la contraparte. Con especialistas, con textos de especialistas en historia del deporte, voy a ofrecer algunas herramientas conceptuales que nos van a permitir pensar si realmente el juego de pelota es un deporte. Y, por último, ofrezco una tercera posibilidad. Me interesa mucho esta última parte, que es un mosaico conceptual de actividades físicas. Es decir, cómo nombrar las distintas actividades físicas a las que estamos haciendo referencia en una investigación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos realizando aproximaciones teóricas a este tema, siempre he defendido, desde la última vez que estuve en la ENA, por ejemplo, que fue, creo que este mismo año, ¿no? Que, para hablar adecuadamente sobre las distintas actividades físicas, tenemos que tener conceptos que sean muy rigurosos. Entonces, bueno, pasamos a la primera parte. ¿Quiénes dicen que el juego de pelota es un deporte? La historia del deporte se originó en la década de los 70, más o menos, con algo que se llamaba la Journal of Sport History en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y se fue replicando a distintos países, tanto de América Latina como de Europa Central, sobre todo. Pero, digamos, la historia del deporte no tenía la hegemonía sobre el discurso del pasado deportivo o sobre el pasado de las actividades físicas. Es decir, ya había otros autores que se estaban animando a hablar sobre estos temas, pero sucede algo bien, bien interesante, que es, las obras que se habían producido sobre historia del deporte no fueron escritas por historiadores. Los historiadores no tenemos el monopolio de los discursos sobre el pasado. Todo el tiempo las personas hablan sobre el pasado y están haciendo conceptualizaciones sobre la realidad pasada, y los historiadores, pues, no podemos hacer nada ante eso más que tener una mirada crítica. ¿Qué sucedió en el caso particular de la historia de los deportes y la educación física? Que quienes se encargaban de ese estudio eran profesores de educación física, entrenadores, directores de organizaciones deportivas. Es decir, personas que sabían de deporte, pero que no tenían las herramientas teóricas y conceptuales suficientes para aproximarse al estudio del pasado a partir de la crítica de fuentes, que es lo que hacemos los historiadores. Es decir, todas las ciencias sociales tienen como la característica principal de problematizar la realidad social, pero algo que caracteriza mucho al trabajo del historiador es la crítica de fuentes. No le creemos a la fuente. La fuente no existe, se construye, y le tenemos que hacer preguntas. En el caso de México es muy sencillo de rastrear porque la mayoría de los discursos que había sobre educación física vinieron precisamente con estas características, entrenadores, instructores, profesores de educación física que desde un legítimo interés por su pasado, por la legitimidad de su pasado, empezaron a problematizar discursos sobre la realidad de la educación física. Sin embargo, este es un problema interesante porque el historiador de la primera generación de Escuela de los Anales, Marc Bloch, decía que tenemos que tener cuidado con el ídolo de los orígenes. Probablemente aquí estén un poco más familiarizados con la segunda generación de Anales, con la escuela brodeliana y tal, pero Marc Bloch es historiador francés de la primera generación y él decía cuando se está hablando sobre un tema en historia es muy sencillo caer en el error de buscar un origen mítico. Y entonces nos vamos a la prehistoria, a buscar la primera amíba futbolista, la primera amíba corredora, es decir, un pasado mítico que legitime lo que se está haciendo en un presente. Un poco fue lo que le pasó a estos autores, no los puedo llamar historiadores, sino autores que se interesaron por el pasado. Dado que no había esa precisión rigurosa, técnica, conceptual de definir realmente qué es el deporte, se van a un pasado prehispánico, prehistórico, para rastrear actividades físicas. Por ejemplo, tenemos aquí cuatro ejemplos. Ricardo Chávez, que fue profesor de la ESEP. Él, digamos, eso es relativamente una excepción a la regla. Aquí, de hecho, le debí poner un asterisco porque él no busca un pasado mítico. Él hace un corte en el siglo XIX y dice, ahí más o menos empieza a consolidarse una tradición de interés nacional por la educación física, pero cumple con esta característica de ser un profesor de educación física interesado en el pasado, interesado por la historia y que escribe una obra al respecto. No parece que por ahí se ve, pero bueno, de todas formas la tienen en la presentación. Otro ejemplo de esto, aquí sí es muy evidente, es Saúl García Blanco, profesor de educación física, también español, que escribe un libro cuyo título es incluso desde ahí curioso, ¿no? Historia de la educación física. La educación física entre los mexica. ¿Había educación física entre los mexica? Para él sí. Y en dónde lo rastrea, por ejemplo, no solo en la educación de los carmeques, sino también entre las distintas actividades. Por ejemplo, uno de los que más recuerdo es los painani, este sistema de corredores cuyo vínculo tenían con painal, pero en realidad cuando uno empieza a revisar detenidamente este tipo de fuentes, se da cuenta que responden más a características rituales que a características competitivas. Ya vamos a ver que la competencia es una característica del deporte. Tenemos otra de David Hernández y de Joffrey Recoder, Historia de la actividad física y el deporte, que incluso en el subtítulo pone bases conceptuales, premisas ordenadoras. Él no solo se queda, perdón, ellos no solo se quedan en el caso mexicano, sino que incluso hablan de Mesopotamia, de Egipto, como un pasado tradicional en el que ya se realizaban actividades físicas. Y tenemos el último, Breve Historia del Deporte en México y su impacto social, de Jalíndel Carmen. Él es abogado, él es especialista en derecho deportivo, pero escribió un libro sobre Historia del Deporte que también sigue esta cronología como clásica, incluso de Historia Nacional, prehispánico, colonial, México independiente y tal, pero que cae en este mismo discurso. Ya pasando al siguiente, por favor, vamos a ver cuál es el discurso contrario, que es desde la historia, el deporte. Empezamos con una obra súper clásica para los estudios de Historia del Deporte, que no está escrita por historiadores, sino por sociólogos, pero que sí tuvieron un interés por problematizar la historia del deporte desde un enfoque que se llama Sociología Histórica. En las preguntas podemos profundizar un poco sobre eso, pero bueno, Deporte y Ocio en el proceso de la civilización reúne un conjunto de ensayos escritos por estos dos autores, Edith Dunning inglés, Norbert Elias alemán, que son escritos entre 1966 y 1984. Esta obra es un poco problemática porque se cita todo el tiempo, es muy común que se recurra a ellos como los grandes clásicos, pero lo que pasa es que por ser ensayos escritos en un periodo de tiempo tan largo, tienden a ser contradictorios entre sí, y eso es totalmente natural porque un autor no es igual a lo largo del tiempo, va cambiando sus perspectivas. Entonces, cuando nos acerquemos al deporte y ocio, hay que tener mucho cuidado, ver con precisión el año en que se está escribiendo, y desde dónde parte. El planteamiento que tienen los ensayos en general proviene del enfoque teórico de Norbert Elias, que habla del proceso de civilización o deportivización de las actividades. Norbert Elias empezó su carrera estudiando la sociedad cortesana francesa, y él se dio cuenta que esta sociedad, esta corte de Luis XIV a Luis XVI, transitó de un proceso de ser caballeros medievales a volverse miembros de la corte, es decir, regularon su propio nivel de violencia. Ya no se enfrentaban, ya no había guerras, sino que a través de lo que él le llama proceso de civilización, adquirieron reglas, interiorizaron lo que Freud llamaba como el superyo, las reglas de etiquetas, no subas los cosas a la mesa, utiliza los cubiertos, y entonces el ceremonial se convirtió en un elemento mucho más importante que la heroicidad caballeresca que se tenía en la Edad Media. Entonces, Norbert Elias dice que al momento, digamos que en la sociedad inglesa, pasó exactamente lo mismo en el momento del deporte. Los deportes o las actividades físicas ya no eran como ganar y derrotar al otro a muerte, sino que era una mimesis. Para Norbert Elias, el deporte es una mimesis de la guerra. El deporte sustituye a la guerra, pero lleva intrínseco un nivel de violencia que está regulado por la reglamentación. Una de las características importantes para Elias es la existencia de reglas del asociacionismo deportivo, que institucionalmente impone este marco normativo para no permitir que la violencia rebase ciertos límites. Entonces, para Elias, el deporte sería un proceso de racionalización y reglamentación de la violencia, muy parecido, por ejemplo, a lo que vemos en el canto 23 de la Ileada, que son los juegos fúnebres en honor a Patroclo, en donde en realidad vemos que no son actividades deportivas, no son deporte, no es necesario que haya un ganador, sino que es una manera de ritualizar, de honrar a aquel que ha muerto. Vamos con otro autor que nos explica qué es el deporte, Pierre Bourdieu, en mi personal es uno de mis autores favoritos, que él tiene un texto que se llama Sport and Social Class, Deporte y Clase Social, que fue un artículo publicado en 1978, y él desde un enfoque estructuralista se pregunta, ¿por qué a las personas les gusta el deporte? Es decir, ¿cuándo existió una ruptura que provocó que la gente se empezara a aficionar por ciertos deportes o por otros? Él dice que los deportes están sumergidos en una dinámica oferta-demanda, es decir, ocurre algo en el siglo XVIII que provoca que constantemente se empiecen a ofertar lo que le llaman productos deportivos y que incluye tanto la cuestión de uniformes, la cuestión de los propios deportes, incluso quienes nos dedicamos al estudio del deporte formaríamos parte de esa oferta. Y a la vez existen consumidores que están demandando esos productos deportivos. Y se pregunta algo bien interesante, ¿cómo se produce la demanda de objetos deportivos? Es decir, ¿cómo un actor social a lo largo del tiempo exige deporte? ¿Por qué a la gente le gusta el deporte y no, digamos, rompe con este biologicismo deportivo que es a la gente siempre le ha gustado practicar actividad física? Pierre Duc descubre que no, que por ejemplo en la Edad Media la natación era totalmente olvidada y a la gente no le interesaba. Entonces, él encuentra un poco con el nacimiento del capitalismo este vínculo entre la oferta y la demanda de productos deportivos. Vamos a pasar con un último autor, que es Alan Goodman. Él, desde una perspectiva marxista, escribe este libro, From Return to the Record, Nature of Modern Sport, en 1978. Y él, bueno, esta obra es muy conocida, da siete características del deporte, no nos vamos a detener en todas, pero bueno, me interesan, por ejemplo, el tema del secularismo. Para Alan Goodman, la separación entre objetivos rituales al practicar actividad física es fundamental, es una característica fundamental del deporte, porque entonces ya no realizas actividad física como los painani para rendir tributo a tu dios, sino que ahora importan otras cosas. Ahora lo que importa es ganar a toda costa y la búsqueda de la marca, la obsesión por el récord, la cuantificación constante de tus logros y de tus objetivos. La entrega de medallas, la especialización, la cuantificación, que en las actividades deportivas que los primeros autores que nos hablaban sobre educación física veían, pues en realidad vemos que ya no empatan, que tenían objetivos distintos. Algo que sí comparten estos tres autores que vimos, bueno, estas tres obras o estos tres enfoques para aproximarse al deporte, es que todos ubican el nacimiento del deporte en el siglo XVIII en Inglaterra a través de dos pistas. Por un lado, las high school, las universidades que reproducen ciertos como modos, el pie o el pie le llama hábitus, es decir, ciertos modos de convivencia. Cuando tú convives con un grupo de personas vas a empezar a adquirir esos mismos gustos y eso fue lo que pasó en las universidades, que a través de la educación física se empieza a propiciar la práctica de actividades deportivas y se empiezan a convertir en deportes. Entonces esa es una forma en la que el deporte se establece en Inglaterra. La otra forma es a través del asociacionismo deportivo, a partir de la existencia de clubes de élite. ¿Por qué? Porque la clase burguesa era la única que poseía el tiempo libre y necesario para empezar a practicar el deporte. Entonces esa es como una de las características, que el deporte nace como una práctica elitista que surge en el siglo XVIII. Todos están de acuerdo también en que existió como un proceso de institucionalización. Es decir, una característica fundamental de los deportes es que tiene que haber un ganador. Y para que exista un ganador tiene que haber reglas, porque las reglas son las que dicen quién gana, quién pierde. Si no tienes eso, pues no tienes deporte. ¿Quiénes ponen las reglas? Las instituciones. ¿Y quiénes conforman las instituciones? Las élites que reglamentan el deporte. Entonces eso es como lo que tienen en común estos autores. Entonces ya tenemos distintos elementos. Y vamos viendo que probablemente el juego de pelota no responda tanto, ni a la cuantificación, ni a la búsqueda de récord. Probablemente sí, es decir, es forzoso que exista un ganador. Pero para romper con esa aparente contradicción, pues yo tengo una pequeña propuesta que pongo a discusión, que es si no es deporte, si no es ritual, ¿cómo lo podemos nominalizar? Bueno, la siguiente, por favor. Esta sería la tercera y la última parte de la ponencia. ¿Cómo denominar los distintos elementos de la cultura física? La cultura física es un concepto súper amplio, que abarca, digamos incluso que trasciende distintos periodos históricos, porque abarca ideología, prácticas deportivas, educación física. Por eso ustedes lo ven del lado izquierdo, que está atravesando verticalmente todos los conceptos de los cuales yo estoy hablando. Es decir, la cultura física es un todo. Entonces cuando los historiadores, por ejemplo, nos acercamos a un estudio de caso, es difícil utilizar la cultura física como concepto, porque nosotros estudiamos lo particular. Y la cultura física está hablando de algo general. Yo propongo esta categoría conceptual, que es horizonte de actividad física, que se refiere a, digamos, a ciertos periodos temporales o a ciertas instituciones a partir de las cuales se pueden nombrar las actividades físicas. Es decir, el horizonte de actividad física sería como una cultura física, pero delimitada temporal y espacialmente. Yo, por ejemplo, lo estudié en el caso del último cuarto del siglo XIX en España, con dos autores, Emilia Pardo Bazán y... me... era... perdón, no me acuerdo el nombre del otro. Pero bueno, lo interesante de estos dos autores es que... Mariano de Cavia. Mariano de Cavia. Mariano de Cavia y Emilia Pardo Bazán tenían dos perspectivas diferentes del deporte. Por un lado, Cavia respondía a las actividades físicas que podíamos llamar agonísticas o ritualísticas, que eran las corridas de toros, las peleas de gallos, y entonces para él eso era deporte. Pero Emilia Pardo Bazán estaba en otro horizonte de actividad física, porque ella, y los dos autores escribieron en los mismos años, ella estaba pensando en el sport inglés, en la competencia, en los deportes reglamentados. Entonces, ¿cómo era posible entonces que teniendo la misma cultura física, viviendo en los mismos años, estos dos autores tuvieran una perspectiva tan distinta? Pues para eso serviría el horizonte de actividad física, para estudiar particularidades en un determinado contexto de cultura física. Tenemos por otro lado la actividad física, que bueno, eso puede ser muchas cosas, por eso lo puse amplio también. Bien, la educación física, que aquí es muy particular. La educación física también puede estar compuesta de ideología, pero puede ser incorporada por ejercicios, pero también por deportes. De hecho, en México sucedió que cuando se empezó a implementar la educación física, se empezó a confundir el concepto, y entonces por eso es que se enseña deportes en las casas de educación física, cuando en realidad la educación física tiene otros objetivos, especialmente la formación de ciudadanos. Es decir, la educación siempre tiene como interés formar ciudadanos para el Estado, y en específico la educación física, formar ciudadanos con corporalidades vinculadas al nacionalismo, a la identidad, a la identidad nacional, a la convivencia. Entonces, cuando estemos hablando de educación física, estamos hablando de prácticas deportivas o ejercicios que tengan un carácter además de pedagógico, discursivo, identitario. Bueno, juego y deporte. El juego es libre, se dice que es incluso la actividad primigenia del ser humano, que el ser humano juega desde siempre, desde que es pequeño. Y deporte, por el contrario, aquí sí traerían las características que vimos, que serían reglamentación, una práctica lúdica, tiene que haber un ganador. Nótese que los pongo en el mismo nivel, porque muchas veces me ha pasado como que las instituciones están muy interesadas en que sus juegos se conviertan en deportes, y como que eso les da cierto estatus. A nivel institucional, sucede que les da estatus. Eso es real porque entonces consigues otro tipo de vínculos y tal. Pero teóricamente hablando, están al mismo nivel. Lo único que las diferencias son los objetivos que sus participantes están buscando. En el caso del juego, es una actividad lúdica, y en el caso del deporte, pues es ganar, es competir. Abajo de eso tendríamos algo que se llama, porque yo denomino práctica deportiva, que son las actividades que no son ni ritual, ni completamente rituales, ni completamente deporte. Y no es que tengamos una lista de cotejos para decir, no, bueno, esto sí es deporte, esto no es deporte, sino que un poco empezar a jugar. O sea, las prácticas, por ejemplo, que se dan en Oriente, todo esto que vemos que tiene como un carácter exótico, un carácter humético. Incluso yo me atrevería a decir que el juego de pelota podría entrar aquí, en el concepto de práctica deportiva. Luego, más abajo, tenemos ejercicio, que bueno, aquí es, la característica del ejercicio es que es una forma de movimiento, pero que está sistematizada y que es repetitiva. Entonces, un poco ese es el mosaico para hablar sobre las distintas actividades físicas, insisto, esto está como todavía trabajándose, hay que empezar a cargar de contenido los conceptos, pero sí, creo que sí es bastante importante que cuando nos acerquemos a obras de este tipo que hablen sobre el pasado del deporte, sobre la realidad pasada, seamos críticos al momento de ver si realmente se van a ir a los orígenes, tratar de no caer en ese error. Y bueno, finalmente, ritual o deporte. Un poco es tramposa la pregunta porque no la respondí, no pretendía hacerlo, pero sí como empezar a dar elementos que nos permitan como problematizar, plantear preguntas a cuando se nos dice qué son deportes o que el deporte tiene un origen prehispánico, que había deportes en el virreinato, bueno, ya vimos que los autores coinciden en que no, en que surge a partir del proceso de ruptura en el siglo XVIII, que surgen las élites y que sin revolución industrial no puede existir porque simplemente no existía el tiempo libre. Entonces, bueno, vaya, no existía a manera de todo el tiempo estar trabajando y entonces cuando dejas de trabajar tienes que seguir haciendo, en ese sentido estoy hablando, ¿no? Bueno, esa es como la propuesta, creo que sí, sí, pero vamos bien el tiempo, entonces pues agradezco mucho su atención y espero que les haya sido bueno. Gracias. Primero quiero darle la palabra a los autores que tienen algún comentario, dos comentarios. Bueno, justamente, tu nombre para que... Yo la semana pasada estaba en esas preguntas del ritual y el deporte. Durante muchos años practiqué el deporte. Y yo pensé en esa parte de división, de decir ritual, pues entonces va a ser en el momento en el que yo ya no lo voy a hacer para competir, sino lo voy a hacer porque quiero. Y es la cotidianidad que me va a dar el hacerlo sin tener un resultado que en algún momento quise esa medalla, ¿no? Entonces, ahorita me reflejo tanto al que tú me explicas todo eso con tanto contexto. Gracias. No, gracias, gracias. Ana Claudia. Claro que sí. Bueno, yo estoy encantada con este tema, Omar, porque es un tema de discusión de la Federación de Armaní. Y a donde vamos, y a las instituciones donde nos presentamos con estas actividades, lo mismo, que es un juego de deportes. Y esta cuestión, por ejemplo, de ritual, me recuerda mucho la pelota mixteca, que es una actividad muy interveciente en el Estado de Oaxaca y entre nosotros en la República. vemos el ritual, en este ritual de la cotidianidad, por ejemplo, dentro de las festividades, dentro de las festividades religiosas, hay muchísimos juegos, deportes, actividades físicas relacionadas a las fiestas religiosas. Y vemos una ritualidad que no necesariamente la estamos pensando desde el punto de vista ritual prehispánico, pero de entonces este pasado histórico de las actividades, sino en el presente que se están generando nuevas ritualidades, si me permite utilizar la expresión. Y el contexto y la manera de hacerlo es lo que va marcando estos conceptos. entonces eso es fascinante por la propia dinámica del juego y el deporte. Y nosotros como institución que pertenecemos a una estructura deportiva, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva, tenemos que reglamentar estas actividades. Y esa es una tarea que de verdad nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en las reglas y después deportivizando. ¿Por qué? Porque conlleva otra transformación y no por eso debemos ni deformar la esencia de la actividad. Aquí considero que son la actividad ritual o la actividad del juego por un lado, pero esta es la actividad por otro lado del deporte. Cada uno tiene un mensaje. Exacto. Entonces, creo que es una manera de equilibrarlo y de poder transitar en este contexto actual de institucionalizar los juegos y los juegos de la ciudad. Entonces, es un contexto precioso que nos traes porque de verdad es una práctica que debemos estar todo el tiempo repensando, repensando y de dar un mensaje correcto con respeto al pasado, pero también con respeto al presente y al futuro. O sea, ¿qué queremos de este patrimonio cultural? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, porque a veces me preguntan, bueno, es que no sé si se opongan, o sea, se puede hacer ritual y deporte al mismo tiempo, no lo sé, depende, ¿no? Insisto, todas estas categorías conceptuales dependen del objetivo de los practicantes porque al final son los practicantes quienes están llevando a cabo su actividad. Entonces, si ellos tienen el objetivo de ganar o simplemente de hacer ejercicio o de divertirse, bueno, pues entonces podemos utilizar uno u otro concepto. Totalmente en la federación es visible, ¿por qué? Porque cuando uno se circunscribe a un ámbito institucional, se tiene que, por ejemplo, hace poquito hay un historiador, Michel de Certeau, que él dice que toda práctica científica, toda ciencia social está adscrita a la institución, es decir, las ciencias sociales no producimos conocimiento, objetivo, no. A Michel de Certeau las ciencias son lugares en donde nos hablamos entre pares y si los pares no aprueban lo que tú estás diciendo como forma de conocimiento, no es conocimiento. Es decir, cuando uno, o sea, por ejemplo, lo mismo sucede en historia, ¿no? Seríamos muy ingenuos al pensar que estamos estudiando la realidad pasada. Pues no realmente, estamos escribiendo de una determinada manera con reglas, con formas que nuestros pares discuten y pueden o no pueden aprobar. Así se forman también, por ejemplo, los campos de estudios, qué es historia del deporte, qué no es historia del deporte y lo mismo en las instituciones. Al momento de llevarlo a la práctica, cuando tú practicas y haces determinada actividad, si eres deporte o no eres deporte, depende de la reglamentación. Pero entonces ahí hay un problema porque la reglamentación realmente se opone a la tradición, depende, depende de en dónde se esté hablando. es un debate abierto que se puede discutir desde distintas perspectivas, la académica, la práctica. Sí, que justamente ahí vamos a poder entender toda nuestra organización y estructura deportiva en el sentido del alto de vivienda, del deporte y universitario. Y sabes que me gustó mucho esta gráfica que presentaste, sobre todo porque pones al todo y a lo que es que no es muy bien. Exacto. Y que es así, aprendemos por mí, es decir, la limitación, y hay unas teorías bien interesantes acerca de la morticidad y hablando de pueblos indígenas, etnomotricidad, etnomotricidad, o sea, ¿cuál activación física? ¿Qué activación física vas a ir a hacer a un lugar donde tienes que recorrer 10 kilómetros de ir a un espacio? Claro. Entonces, las condiciones del cuerpo humano, también, en el territorio demográfico, pues tienen un nivel para realizar una actividad, ¿no? Y por eso vemos que hoy por hoy en Chihuahua los grandes corredores, son grandes corredores porque tienen una educación que no solamente se desarrolla por la activación física, sino que también contribuye la danza, los rituales, todo lo que hay alrededor, todo el contexto alrededor. Entonces, es bien interesante, sobre todo cuando vas a aplicar desde un programa de gobierno o estás repensando estas ideas de políticas públicas del deporte, tienes que reconocer toda la diversidad que existe. Y que no lo manejan así las políticas públicas, manejan temas o... No, ni programas. porque van porque ellos van en sintonía con otro tipo de instituciones. Generalizan algo que no se pueda hacer. Y así como lo hiciste con lo que es correcto, como dices, un educador físico no va a hacer lo mismo como un inspirador. Por eso tenemos que destacarnos al historiador, al sociólogo, al antropólogo. así como lo hay para un atleta, lo tiene que haber para generar todo este contexto. Parece que no, que las palabras que son detrás de ellas ideas y conceptos son herramientas y para enfrentarnos ante el fenómeno lúdico, deportivo, autóctono y tradicional, hemos utilizado estas herramientas utilitariamente. Gracias a tu trabajo, ya hay otro compañero que también hizo su tesis, ¿recuerdas? Sobre el concepto de deporte. Ahorita se me va su nombre. Esa es la forma en la que tenemos en la escuela de abordar los problemas. Es problematizarlos, exponerlos como problemas y ver, digamos, las distintas salidas que tendríamos a estar encrucijadas y esa es la aportación porque hay muchos que quisieran decir, oye, entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con actividad física? ¿Con orificio? ¿Con actividad? Entonces, sí, ¿va a ser deporte o no va a ser deporte? Me gusta más esta oportunidad que las personas que nos están escuchando adopten una actitud reflexiva y la actitud reflexiva nos va a permitir caminos interdisciplinarios para abordar problemas comunes. Por ejemplo, algo que sí quisiera dejar es que dentro de todos los juegos y deportes autóctonos tal vez el ULAMA y no solamente el ULAMA podría considerarse una actividad física de alto rendimiento y nosotros ahí podríamos hacer un listado de criterios sobre cuáles son los criterios ya sea de institucionalización, de reglamentación que encaminen a una práctica física cada vez más formalizada porque ese es el camino que están siguiendo tanto juegos y deportes autóctonos de destreza física como de destreza mental. Están todos siguiendo un camino en la búsqueda del alto rendimiento en la búsqueda de reglamentaciones que permitan competencias que permitan la superación porque las competencias van en ese sentido. Entonces, felicidades por tu trabajo. Antes de continuar quisiera hacer un comentario y pedir tu opinión sobre esta idea que nos puedes tú pues darnos tu opinión o palabras. Pero bueno, hablamos de deportivización como ese proceso en el que se formaliza y se estructura en una competencia. Pero si vemos este proceso histórico que has analizado la deportivización pues surge también dentro de las escuelas. Es más, antes de ser o llamarlo deportivización pues surge dentro de como parte de formal en una escuela, literal. Entonces, mi pregunta sería si para esta deportivización que estamos buscando en diferentes juegos autóctonos ¿no será necesario que se formalicen dentro de una currícula escolar? Justo porque pues sí, hay prácticas, ensayamos, pero no tenemos una metodología para trascender aún más y perfeccionar esos movimientos que solamente se podrían dar dentro de una escuela, o sea, para perfeccionar movimientos, para perfeccionar el cuerpo, ¿sí? Y eso tiene que ver que entonces estas actividades pues las estaríamos metiendo en un esquema distinto que al que se está, al que se practica como lo hemos visto en diferentes lugares ¿no? Que prácticamente pues se junta ahí la familia que más o menos ha tenido la tradición muy cercana y se va transmitiendo pero siempre es tan diversa la manera en que se enseña en la manera en que se transmiten las reglas que es un sinfín de tipos de juego que no alcanza a formalizarse en un esquema más grande ¿no? Entonces justo esa es mi pregunta no sé qué puedas opinar tú arriba respecto Bueno, es una pregunta complicada porque digamos una característica del siglo XIX a nivel hablando de deporte es que es la consolidación o sea la deportivización de distintas actividades pero durante el siglo XX ocurre un proceso de cientificación del deporte es decir empieza a haber institutos empieza a formar la rama de medicina del deporte se empieza a especializar el conocimiento para mejorar el rendimiento de los atletas y es entonces cuando más que hablar de una deportivización yo hablaría de una sistematización del conocimiento sobre el cuerpo sobre la actividad física sobre el ejercicio y esto es muy del siglo XX que incluso al siglo XXI repercute en el tema de dopaje del uso de sustancias y tal ¿por qué? porque requieres un discurso cientificista para poder entrarle a un objeto tan complejo como lo es el cuerpo porque al final estemos hablando de juego ejercicio deporte estamos hablando de la corporidad yo diría que para regular un poco esto habría que trascender de la cientificación a la sistematización hablando de la educación física por eso es tan importante también el concepto de educación física porque antes como de pensar en si cómo debemos formarlos cómo hacer las currículas es ¿para qué? ¿para qué estamos haciendo ejercicio? ¿cuál es el objetivo de dar una materia de educación física o de proponer programas deportivos? y incluso ya podríamos ahí hablar de que los vamos combinando como se hizo a principios del siglo XX combinar la educación física con el deporte y entonces ya traes un poco de conceptos de la teoría del entrenamiento deportivo porque al final estás hablando de educación física y estás hablando de lo mismo de una sistematización de los ejercicios corporales que además cuando personas que no están especializadas como en entrenar a deportistas puede ser muy peligroso o sea pueden venir cuando vienen las lesiones y tal entonces yo optaría un poco por eso o sea sistematizar los conocimientos científicos biológicos médicos en torno a la actividad física no necesariamente implica su deportización pero sí propondría que habría que sistematizar un poco claro pues esto nos da pie para una reflexión más profunda porque si lo que queremos es consolidar ciertos juegos autóctonos pues requerimos mayor comunicación entre los diversos grupos para justo llegar a esta sistematización y ese es el camino que estamos buscando bueno muchas gracias un aplauso para Omar Omar ya no he puesto un compañero ya muy apreciado aquí y como sabes tienes un tema medular que esperemos podamos verlo reflejado en una publicación y nutrido con todos los comentarios porque como tú sabes no hay especialistas de estos temas no hay un historiador sobre los temas del deporte y justamente para poder desarrollar este proceso del deporte considero que debemos estar conectados con nuestra cultura con el cuerpo y con la mente algo que también tiene a bien que vivas y convivas la experiencia si por ejemplo quieres abordar si el ulama es o no acercarte acercarnos a ellos y ver las distintas formas de que tienen de practicarlo porque tienen una forma autóctona de practicarlo donde la fase urra por ejemplo es fundamental la fase urra va a ser esta fase en donde se pueden bajar las rayas y se tiene que empezar de nuevo y eso hace que el martillo entonces y hay una serie de reglas regionales locales que no se utilizarían para un sistema de competencia entonces es interesante cómo se practica y cómo se ha resemantizado la misma práctica ¿no? ¿qué? Yo siempre he pensado bueno y no son ideas exclusivamente mías no puedes ser historiador del deporte de escritorio si quieres hacer historia del deporte para empezar tienes que mínimo haber salido a correr o así o sea practicado algo para que sepas de la experiencia y no solo no solo haber practicado sino al momento de estar estudiando tienes que ir al gimnasio tienes que ir a la cancha tienes que ir al estadio porque esa es la realidad que estás estudiando no te puedes quedar solo en lo que está en los días dígate que el mismo Esteban que nos expuso previamente Esteban que es maestro del ulama aquí en el foro Escapotzalco él mismo al intentar interiorizar una sola regla que es la de ser tu propio juez que esa es una de las digamos de las reglas esenciales de los juegos autóctonos que nos hablan de la integridad del deportista o del practicante le tomó tiempo esa interiorización no solamente aprenderla sino ponerla en práctica y ahora es un método que enseña y que era válido para la Guarujua pero que también debe de formar parte del bueno ok ahí mis comentarios muchas gracias gracias ahora vamos a darle la voz a Oscar Soto a David Alveres y a Daniela Vargas van a tocar un tema que a mí en lo personal me fascina yo soy aficionado practicante de fronton desde chico mi papá incluso llegó a ser campeón de fronton entonces cuando practicas fronton le agarras pasión a que se te rompan por ejemplo los nudillos que lo ha practicado entonces se convierte en una experiencia muy interesante y saber que este juego tiene raíces autóctonas también es importante yo en algún principio cuando comencé a estudiar pensé que se trataba de un juego tradicional y no está con muchas variantes en todo México y es otra forma de pegarle la punta entonces le doy la palabra si está por allí si justo Oscar Soto ¿verdad? ¿tienes una presentación? no se puede conectar la computadora yo espero que sí a ver el informe gracias déjame ver cómo conectamos porque no tiene internet o sea pero 3 3 usb El tema que nos van a presentar ahora se llama Prontón en la Ciudad de México, Tradición y Actualidad. Nos lo presenta Oscar Soto y al parecer es un trabajo en colaboración con David Álvarez y Daniela Várquez. Gracias. 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 Bueno, como les mencionaba, yo soy Escar Soto, yo soy el club de aquí de Laena y empecé a jugar hace unos cuatro años a la pelota porque yo doy clases en una escuela secundaria y mis alumnos me invitaron a jugar y dije, ah, está padre. Y además sabía que México tenía una enorme tradición en la pelota vasca, que hay campeones mundiales y demás. Gracias. Mi papá jugaba cuando iba a jugar en la secundaria, mi papá jugaba cuando iba a jugar en la secundaria número uno. Y me empecé a llamar la atención y entonces me puse a indagar sobre dónde poder jugar al frontón. Entonces, busqué en los lugares que generalmente se sabía que se practicaba, que es el sur de la ciudad, por donde yo vivo, ahí en Xochimilco. Y encontré que David Álvarez y Daniela Vargas estaban empezando en la escuela. Entonces, ya empecé a meterme como a los temas de frontón con mi formación de arqueólogo, buscar no solo la parte de juego, sino también de todo el contexto cultural y histórico que existe en la pelota. La pelota se empezó a jugar en México ya como se conoce el frontón, hacia el siglo XVIII. Los registros más antiguos son de los años 1700 y tantos. Un frontón muy, muy importante fue el del ex convento de San Camilo, que actualmente es la secundaria número uno, y la escuela España ahí en el centro. Y que la secundaria uno tenga un frontón y que se siga jugando mucho ahí, no me parece que sea coincidencia, solo que es la secundaria que habrá que investigar eventualmente. Entonces, para, en específico para este trabajo, lo que, bueno, hay muchos, este, ¿cómo se llama?, muchos textos del siglo XVIII, del XIX en particular, que hablan de la pelota, como por ejemplo Manuel Paino, que en el nombre de la situación menciona sobre cómo los, este, los jugadores se iban después de trabajar y demás, ¿no? Y para este trabajo en particular a mí me entró la duda de cómo o si en realidad Xochimilco y Milpalta y Clavoc son las zonas donde más se juega en la Ciudad de México, porque son los lugares donde, donde se ha jugado tradicionalmente. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, a partir de eso fue que empecé a hacer esta investigación, dije, bueno, solo habrá frontones ahí en el sur de la ciudad. Y me puse a buscar los frontones que hayan conocidos en general y en Google Maps. Entonces, vean, bueno, esta es una bonita imagen de la biblioteca de Lina, que se ve ahí por el siglo, principios del siglo XX, cómo la gente iba a los frontones y demás. Y entonces me puse a buscar todos los frontones que pudiera encontrar específicamente en la Ciudad de México, no en el, este, en el Estado de México, además esto en particular tiene un objetivo que, 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 de una investigación mayor y que, que haré hacia el futuro. Y entonces, me puse a buscar, primero, como les mencionaba, los, los que conocían, ¿no? El frontón México, el frontón Buitrón, donde estaba la escuela de pelota, etcétera, etcétera. Luego, los que me fueron ahí pasando los tips y demás, y luego tal cual en Google Maps me puse a buscar, este, deportivos en los pueblos, en los barrios, o donde cayera, y muchas veces se encontraba así frontones que digo, ah, mira qué buena onda. Y entonces fui dividiendo esto. En la parte de nombre es el complejo o punto donde se juega, y eso puede incluir una o varias canchas. Por ejemplo, los frontones de cero universitaria son punto, pero tiene ocho canchas ahorita, porque el frontón cerrado y donde está el gimnasio para gimnasia y desde pesas, era un frontón de higher line, pero abierto. El número de canchas, pues evidentemente son cuántas canchas se componen, y la modalidad, o sea, esta es como una previsión muy básica para tener una unidad de cuántos frontones y de cuáles son. Su ubicación en Google Maps, y esto es con la idea de generar un mapa para que quien quiera acceder y buscar tenga la dirección precisa, ¿vale? Su dirección, en qué alcaldía está, y su acceso, si es público, si es privado, como el frontón Buitrón, si es un club privado, que es un club que abarca varios, si es, encontré varios sindicales y militares y navales, y de escuelas públicas y privadas, bueno. Entonces, me sorprendió, yo esperaba encontrar 100, y encontré hasta el momento 311 canchas que están repartidas en 164 puntos, y hay varias que no, este, ¿cómo se llama? Que no lo voy a identificar del todo, por ejemplo, en Google Maps, hay algunas que ya no existen, o que están abandonadas, como algunos balneros allá por el titrán, aparte del balnero olímpico. Yo, la verdad, me quedé sorprendido, porque de pronto decía, bueno, ya llegué a 100, voy a encontrar unas 10, 15 más, me ponía a buscar y de repente encontraba unas 10, 12, y así en diferentes segmentos, encontrando y encontrando más. Y esto, pues, me hace muy, muy alentador, porque todavía no son todas, por ahí todavía se puede otro poco más, todavía faltan algunas de descubrir. La distribución es más o menos así, 3 paredes son 112, son las que más hay. 3 paredes pueden ser de 30 o 36 metros, de una sola pared, son también bastantes, que esas generalmente se utilizan para mano, aunque también se puede llegar a jugar front tenis. De High Alley son 4, son el Frontón México, el Frontón Inclán, y las que están en el Club España y en el Club Mundial. El Frontón del Orduya, tristemente ya en la Condesa se lo comió la gentrificación, y ahora son edificios, etc. Y trinquetes hay 5 en la alberca olímpica, uno en Campo Marte, el de Tullegualco, del Politécnico, y otro que ahorita no recuerdo. Ahora esto es en parte lo que yo buscaba, ¿dónde es donde hay más? Xochimilco es donde más aparecen, efectivamente sí la tradición está muy arraigada ahí, pero el segundo lugar es Iztapalapa, no es Tláhuac, está San Juan Ixtayopan, que es así como de los manistas, no es Milpalta, y ahí se va por ejemplo Tláhuac con la Gustavo Amadeo, ahí encontré también bastantes. Entonces, algo que me gusta mucho es que sí, hay mucho arraigo, digamos, en la zona lacustre, pero si se quiere jugar al frontón, se puede jugar en cualquier parte de la ciudad. La modalidad que más se juega, bueno, las ganchas que más hay son de tres paredes, y luego de una pared, como mencionamos, la mayoría de los pantones son públicos, afortunadamente, pero pues bueno, cualquiera de las otras opciones es aceptable. es aceptable. Y este es el mapa que estoy generando, que ahorita me falta corregir algunos datos por ahí, y me agrada bastante que haya frontones así de distribuidos en todos lados. Básicamente donde hay mancha urbana hay frontones, no es como que en un lado haya más o menos. Entonces, en estos días ya, bueno, ya es acceso público, pero ya lo publicaré para que quien quiera, o más bien lo difundiré, ¿no? Ahí está el QR por si quieren accederlo una vez. Y, este, ¿quiénes juegan? ¿Qué pelotaris hay? ¿No? Esta es también otra foto de la mediotica de Lina. Y hice una encuesta, también muy básica. ¿A qué juegas? La mayoría juega a mano, y en segundo lugar el fronttenis y high all light. ¿Paleta cuero, paleta goma, paleta corta y share? Pues es muy, muy, muy poquito. Y, este, bueno, no, no, este, no hagan difusión. Muchas veces los que juegan fronttenis entran un poquito como cruciada a la paleta o a la pala. La mayoría de la fuente juega tres veces a la semana y en sesiones de dos horas. Y la mayoría juega en frontones privados, digo públicos, perdón, como es consistente con los frontones que existen. La muestra es de cien, la encuesta la empecé a hacer hace poquito, entonces todavía va a seguir creciendo y demás, pero hasta el momento estas son las tendencias que vamos teniendo. y la mayoría está en la Cotemoc, según esta encuesta. Ya después, como les digo, ahondaré más en ello. Aquí vemos las edades. género es dominado por hombres, muy pocas mujeres y otros géneros es también muy escaso. Habrá que también ahí hacer que las cosas se emparejen un poco. Desafortunadamente, desde la Federación de Pelota Vasca, la mano femenina la reconocen como un deporte oficial. Entonces, vamos a desconectar esto, y una manera de hacer que la pelota crezca y que ha crecido mucho es lo que nos van a compartir Daniela y David. ¡Gracias! 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 ¿Te escuchan bien? Ah, vos lo están escuchando en la transmisión. Sí, está escuchando en la transmisión. Sí, ok, bueno, entonces, este, mientras escuchan en la transmisión yo más o menos les explico los huevos. Sí, se lo estoy explicando. Lo que... Bueno, David, él es de Guadalajara, Daniel es de aquí de Amecameca. David empezó a jugar en un deporteo que se llama Tabachines, allá en Guadalajara, y es bastante talentoso, y allá empezó a no lograr tener este... Ya le ganaba a todos, digamos. Entonces le dijeron, pues vente acá a la ciudad. Y ya empezó aquí en la ciudad, se fue dando cuenta que había nacionales, campeonatos mundiales y demás. y en el 2017, en el 18, como les comentaba, fue que yo me enteré que iban a... Empezaron con una clínica de dos días, y luego ya, bueno, como piloto, y luego empezaron con la escuela formalmente, en el frontón Wittrón, que está en la Colonia Sifón. Empezamos ahí a entrenar, y poco a poco fue creciendo. Habrían una sede en Coatepec, en el Estado de México, y la otra también en el Estado de México, en Osumba. Allá está teniendo bastantes alumnos, desde niños que apenas lanzan la pelota con la mano, hasta adolescentes. Y, pues ha tenido bastante aceptación, porque, bueno, el frontón, ellos empezaron de manera informal, pero poco a poco fueron viendo cómo se puede ir mejorando la práctica de este deporte, y empezaron a profesionalizarse. Desafortunadamente, muchas de las escuelas de frontón tenían mucho de esta gran informalidad, era, los entrenamientos eran jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y ahora le están metiendo más la parte física, mental, técnica, táctica, y, bueno, han tenido buenos resultados. David, acaba de ganar hace tres semanas el campeonato absoluto mundial de pelota a mano en 36 metros, eso nunca se había ganado en México. ¿A quién? David. 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 David, ¿qué es? David Álvarez Murillo, alias Stitch. Eso es lo que se había logrado. ¿Y dónde fue el campeón? En Viales, Francia. Eso es un logro enorme que los peloteros nos tienen fascinados. Él ya había sido campeón de la Copa del Mundo, que es nada más en la especialidad de 36 metros. Pero ese es el mundial absoluto en el que van todas las especialidades, jayalai, mano, tenis y demás. Y España siempre había ganado y David ganó con creces. Daniela es la primera mujer en haber jugado la Copa de Macume, que, como les digo, la Federación Internacional no reconoce el femenil como una oficial, pero las mujeres sí juegan a la pelota y mucho. entonces en el país vasco está esta copa y Daniela fue a jugar hace unos años como la primera americana y después del mundial también fue a jugar estos unos últimos partidos. Pero de lo más importante es que ahorita se llevaron a cuatro de sus alumnos a acompañar a David y a Daniela a prepararse allá al país vasco. Estuvieron entrenando con las escuelas vascas, con la idea de ampliar la visión y la mayoría son de Ozumba y de Cuatepec. Aunque hay gente de la ciudad que va a sus escuelas a jugar. ¿Y quién va a jugar? Ah, ahorita les voy a explicar. Este, mucho es este artesanal el asunto, ¿sabes? Ha sido de... Artesanal. De pura... Búscale por aquí, por allá y por acuña. Este... Digo, ahorita ya se está creciendo más, pero... Y entonces el objetivo es que estos niños, que incluso ellos mencionan que el frontón lo vean pues como un pasatiempo y ya, nunca se pensaron que fueran... que los llevaran a esos lugares, que es ampliar la visión, las expectativas de vida misma, no solo del frontón y demás. De cómo abre las puertas. Exactamente. Entonces, eso se llama frontón sin... no, pelotas sin fronteras. Y ahorita están en eso. Y... bueno, esto es muy breve, pero sí quería pasarles el último punto de... el campeonato mundial. El último punto. Sí, sí. Y contra Rategi, que antes no aceptaban profesionales en el mundial y Rategi fue un gran, bueno, es un gran profesional, o sea, es un logro tremendo. Un lugar que antes no sentimental se me ha gustado como un lugar así. Y la fuerza fue... para tu y yo creo que que ahora se nuestra vayas en ese lugar. Está bien, quedando cómodos, lo voy a hablar y lo voy a supposed Con un derechazo, ¿no? Un derechazo. Ah, y Daniela es su entrenadora. Y le están ganando a España. Y le gana a España. ¿Campar? Sí, es siempre campeón. Sí, sí. O sea, ahorita David es campeón panamericano, mundial, y también tiene el título de la Copa del Mundo de 36 metros. El año que entra va a competir para los panamericanos en Lima, y en cuatro años, pues, para el siguiente mundial. Entonces, ¿por un partido del deporte del mundo? No, solo, la pelota solo ha estado en Olimpiadas en París, 1924, México 68, y Barcelona 92. Me dolió en el alma que para los próximos Juegos de París, compitió, así, digamos, la final de los Juegos que iban a estar, contra Brickdance, y metieron el Brickdance en vez de la pelota. Ah, sí. No, no está mal que hay meter el Brickdance en ese sentido, pero me refiero a… No, pues es que eso ya no es el de Copa Calleca, o sea, no se compara, pero bueno… Sí, sí, o sea, pues, con la idea de meter exactamente, de llegar a otros sectores y demás. Lo que un día platicaba con David es que hay que trabajar para que entre a los World Games, que son los que no están en los países. Y bueno, esto es brevemente lo que quería compartirles. Es mucho, mucho, mucho lo que falta. Y pues, estamos… Vamos a hacer un aplauso. Y bueno, para allá, para poder comentar. Gracias. Se van a tener una pelota básica. También la luz, porque ahora nada más tenemos un ponente que está en la línea. Perdón, éxito, la pariente. Bueno, lo primero, felicitarte por este estudio diagnóstico sobre la Ciudad de México y el frontón. Es importante también conocer el contexto deportivo que nos acabas de mostrar, que al menos en lo particular me era desconocido. Gracias por ilustrarnos. Y cuál sería el objetivo de esta investigación y hacia dónde la llevarías. Bueno, primero que nada es difundir la pelota lo más que se pueda. Y para ello creo que necesitamos como la base de a ver dónde estamos parados, qué es lo que se va a hacer, dónde tenemos instalaciones. Y bueno, que se reconozca como un deporte en México de un arraigo de siglos, que se valoren como una práctica justo. Aunque el frontón como tal, como se conoce, llegó después de la conquista, al final de cuentas las prácticas se han hecho propias del país. Por ejemplo, el juego del frontón con pelota de tenis. Allá en España, pero ni lo conocen. Ni lo conocen el frontón. No, no, el frontón sí, pero que jueguen a mano con pelota de tenis. Allá juegan con pura pelota vasca o gozúa. Y David y otros pelotanis nos mencionan mucho que eso es una gran ventaja para los mexicanos porque a la pelota de tenis se le puede dar efecto con la mano y eso lo ponen en práctica con la pelota vasca. Ciertos movimientos como la dejada, muñequeos y demás. Y que los españoles solo la impulsan. Para los que hemos practicado, lo que hacemos es que compramos las de fronttenis y luego nos ponemos a rasparlas hasta quitarle la gamusa. Y después de que le quitamos la gamusa ya podemos golpearlas. Nos encitamos los nudillos y hasta que no se te hincha la mano, ¿no? Dejas de jugar, ¿no? Porque también hay como un límite de colar. Porque el rebote de barbosa tiene esta variante de que algunos llegan a utilizar guante y unos de guante de cuero donde pegan bastante macizo a la pelota. Y otros lo jugamos en Guadalajara a mano pelona, decimos, ¿no? Solo trabajando. Cuando hay el grado de que hay quien te las vende ya raspadas, ¿no? En el que hay con una seguidita las cortas, ¿no? Pero eso es lo que hace singular a nuestra variante, vamos a llamarla así, ¿no? Que está muy arraigada en toda la república. Creo principalmente aparecer en el centro de México. Sí, pero es que, por ejemplo, justamente en Sarcatecas y Durango hay muchos rebotes, el rebote es a una pared, la pelota es más grande y según justo me platicaron Daniela y David, hay un museo de pelota allá en Euskadi y hay una pelota que es antigua, que es idéntica a la del rebote, que la costura no es como la de los ochos encontrados, sino es en esa. Es la misma. Y pues Durango, básicamente, es un nombre vasco, hubo muchos mineros que fueron para allá y por ahí viene la cuestión. Pero efectivamente, con el tiempo, se quedó el rebote por allá y acá tuvo estas variantes. En Guadalajara juegan con la pelota pena amarilla a mano, además de la lona, aquí se juega con la de tenis, la de esponja, muchos la juegan con el puño, con esta parte, cuando es con Gozúa, bueno, y con pelota vasca no le puedes dar de puño porque te lo rompes. Otra parte muy importante es, por ejemplo, los artesanos. La pelota vasca tiene una parte muy artesanal. Las pelotas oficiales de los mundiales no son prorricadas en serie, son artesanales, son un núcleo de boj, que es una madera parecida a la rayán, lana, un poquito de algodón y piel de cabra. Y además se les pone manteca, que hace que huelan como barbacona. Y eso, exactamente, los peloteros, hay varios peloteros aquí en México que hacen pelotas, unas libres, otras reglamentarias y demás, y eso también, que son justamente, hablando de las tradiciones y de los deportes autóctonos, son conocimientos que ahí permanecen y que están profundamente arraigados en la práctica. Y estas modalidades que mencionas, como el rebote a mano, que efectivamente San Luis Potosí también tiene una tradición de rebote a mano, y pelota tarasca, la juegan exactamente igual con la pelota arrasulada, pero que utilizan un puyo, una mano. Y una piedra en el piso. Y es una actividad de muy, pero me sentí muy importante en Tierra Caliente, que además se asocia con nuestro siguiente ponente, hablando de Michoacán, como del Estado de México, aquí en el Estado de México es México, y es una práctica además que han migrado los Estados Unidos, los compañeros de Pelota Mix Seca, me comentaron que vieron un pasajuego, o sea, ya hay pasajuegos de Pelota Mix Seca, pero también hay cancha de Pelota Tarasca, y se encontraron a unos compañeros de Michoacán, jugando Pelota Tarasca, me parece que en Dallas. Entonces es interesante cómo estas ramificaciones a partir del juego de Pelota, y también el éxito de estos grandes jugadores que nos mencionan, cómo tienen que ver pues en esta construcción futura, de lo que sí juega el México. Sí, es canero también, el pontón es canero. Bastante, es que de hecho, uno de los problemas, por ejemplo, hace no muchos, se tiró el... Se juega con la apuesta siempre, eso es como nunca dije, siempre se juega con la apuesta. Exacto, tirando uno que se llama Rosendo Arnaiz, porque había mucho, o sea, es muy común que en los frontones a manos vayan ladrones, delincuentes ahí a jugar, uno de los Rodolfos lo agarraron en un frontón, ese frontón tiró por así, en la cárcel estaba mucho, el frontón calles ahí en Valle Gómez, también, creo que eso es lo que nos parece mucho. ¿El Inglaterra cómo se llama? Es el Inclan. Ah, el Inclan. No. Este, esa es una parte, gracias, esa es una parte que también mucha gente cree que es un deporte de vagos y de delincuentes, cuando realmente, o sea, digamos que hay mucha gente que se acerca ahí, que no juega, pero para jugar en cualquier, sea con pelota de tenis, sea, es un deporte muy complejo, o sea, es sencillo por las reglas, pero es muy difícil de jugar. Sí. Muy complejo. Entonces también parte de esto es quitar esa idea de que es este, de vagos, y que más gente se acerque porque al final de cuentas es muy accesible, necesitas solo una pelota y una pared. Yo jugando con mis alumnos, este, es muy común que todos los que no juegan, por ejemplo, fútbol, y me ven jugando ahí, o que se acerquen con mis alumnos, luego llegan a, es una alternativa para la práctica del deporte. Sí, además por su, digamos, simpleza, pues necesitas una pared y ya, ¿no? La pelota puede ser cualquiera. Y exacto, eso le da mucha libertad a quien lo quiera jugar. Aquí, bueno, en Benito Juárez había una, una cancha de frontón muy popular, este, se hacían apuestas tremendísimas. Ajá. O sea, la verdad es que la competencia además, sí, es muy, muy importante, pero justo con, este, estos procesos de cambio en las alcaldías, pues decidieron quitar varios frontones en los deportivos públicos que había, o sea, se perdieron muchos lugares así. Pero precisamente por esto, porque hay un estigma, ¿no?, de que las personas que están ahí, pues no estudian y ni trabajan, ¿no? O sea, volvemos a estos estigmas sociales que son luego los que menos nos favorecen. Claro. Y al final de cuentas, o sea, para la situación del país y demás, algo que se me hace que es fundamental para revertirla es la práctica del deporte. Y tirando frontones, pues no es la cosa, más bien es, crear, exactamente, es rehabilitarlos, poner, capacitar gente para que dé las clases y la misma comunidad se va a acercar. Por ejemplo, en el frontón de Coatepec, ya empezaban a llegar así gente a pagos en esos términos. Pero cuando vieron que se estaba gestando la escuela bien y que los propios papás de los niños iban y estaban en comunidad y lo limpiaban y demás, se fue alejando. El hecho de tirar las cosas es algo que no... Sí, al contrario, se necesita más promoción y que sí se intervenga desde otro punto de vista, ¿no? La verdad, lo primero que dijiste me pareció extraordinario antes de abordar cualquier problema entramos primero con un diagnóstico sobre el estado de la cuestión y creo que eso se vuelve muy relevante en tu trabajo, este primer diagnóstico y este estado de la cuestión que nos permite a los que estamos desconocidos del tema adentrarnos a él y te apoyamos en tanto en la promoción como en la difusión de este noble deporte, poco conocido y poco... Apreciado. Apreciado. Poco conocido. Porque, bueno, yo sí me he pasado, la verdad, yo creo que me pasé unos cuatro o cinco años, es que en el frontón se generan muchas redes sociales, pero también van... hay gente que va a apostar, a ver el juego y a apostar, ¿no? Y a apostar a uno en especial. Sí, 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 sí. Entonces se ponen bastante interesantes. Felicidades. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Y esperemos que pueda haber publicado tu trabajo. Y continuidad de esto y que además más alumnos de la ENA se interesen para jugarlo y pues ahí agarramos una pared... Hay que agarrar una barda de 20 cuando quieras. Antes se jugaban acá en la... atrás de la biblioteca con la... Ah, claro. Sí, 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 sí. Ahí está. Sí, sí, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Ahí tenemos ahora en conectado... César Chabala ya se está conectando. Compañero César, nos haga favor de estar presente. Sí, César ya se está conectando. Bueno, le acabo de dar acceso. Sí. Este estil que tenemos ahí. Bien. Para terminar las... las dinámicas, de exposición del día de hoy tenemos este... la fortuna de tener a un compañero este... practicante de la pelota eh... purépecha eh... también profesor y tallerista y este... es un... además es un promotor de la cultura este... purépecha y es amigo de nosotros lo conocemos desde... desde antes... hablante, ¿verdad? y lo conocemos desde antes de... este... el micrófono el micrófono el micrófono si puedes abrir tu micrófono este... César ya te estamos escuchando también si puedes abrir tu video adelante aquí está César aquí está César conectar y te doy acceso para... a veces pues... a veces se lo dices por chat por favor no, si nos oye pero... no puede animar el... ahí te vemos este... puedes compartir ya pantalla es que él no... no se escucha su voz él no puede activar ahorita su micrófono tú si nos oyes César me parece que no nos oye ya ya se desconectó bien, ahora se vuelve pues como ven este... ¿qué horas... no? Gracias. 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 La pregunta sería, digamos, investigación, ¿cómo percibes lo que haces? Como un deporte, como un juego. Dime cómo lo percibes, y que ellos mismos te digan, mira, y aquí, mira acá, y mira allá. Y vas a ver lo que, al menos... Por ejemplo, sucede lo mismo con la categoría de nacionalismo. que es, o sea, nosotros estudiamos en una clase, en el caso del país bajado, en Cataluña, cuando dicen es que las categorías como que ya no empatan, pero el chiste es que aunque no empaten, la realidad sigue pasando, y ellos siguen diciendo que es de porno, aunque nosotros desde acá digamos que no. Hay algo que ya no tocamos, es que en el especial, yo lo voy a mencionar mañana, hay una línea muy delgada entre las acciones rituales, y hay rituales para la huarucua y para el ulama, entonces van a imponer una ofrenda de flores y frutos a la pelota, por ejemplo. Y de acuerdo a las fuentes coloniales sí había cierta ritualidad, entonces tú te quitabas tu calzón, y lo ibas y lo ponías en un altar. Los granitos del patoli no se tiraban, se ponían en un altar, se refogían y sí te ibas a jugar. Entonces sí hay una connotación ritual de los materiales, y ciertos rituales nuevos que se están haciendo, por ejemplo a los rumbos cardinales, se pide permiso, siempre para jugar. Entonces este envolvimiento de lo ritual no deja al juego como juego, ni al deporte como deporte. No, ¿quién no lo deja a los practicantes? Los practicantes son así que le ponen su veladora a la pelota cuando van a jugar, claro, ¿no? Y está bien. Por ejemplo, el tema de la apuesta también es importante, porque en Sinaloa también no juegas un lama si no estás apostando. Porque si no apuestas, dice Juegos López, los practicantes se relajan, y si se relajan se lesionan. Entonces el nivel de tensión siempre se da con la apuesta. Claro. Entonces es muy interesante cómo va a operar el tema de la apuesta, del ritual, ¿no? Y la apuesta dice del rellenado, por ejemplo, o sea, hay una cuestión que él revisa sobre la marcación de Lula, ¿no? Entonces parece ser que está asociado con esta marcación numérica, como se da la apuesta, es una teoría, pero la apuesta, la mayoría en el rebote a mano, que no tratarás, en la districa, en el lama, es permanente. De hecho, la palabra es amarre, viene de los rarámuri, viene con los rarámuri, porque entonces las mujeres apuestan su ropa y la amarran, y lo que ya no mencionamos es que corren todos, corren la corredora, pero el grupo de, si es un niño el que está corriendo, son los que están los niños, las niñas corren con las teas, o sea, las niñas corren lo mismo que los niños, y cuando las niñas corren, los niños hacen lo propio, o sea, básicamente todos corren la misma cantidad de kilómetros, todos los que ven la carrera, la corren, acompañan la apuesta y llegan al final de la carrera, todos hacen el desamarre allá, o sea, uno cree que aquí hay un grupo y que estos empiezan a correr y acá está el público, no, todos corren con ellos, eso es bien interesante, o sea, todos se avientan los 20 kilómetros, 30, 40 kilómetros. Cuando hemos hecho competencias, eventos allá en Chihuahua, así de, bueno, cuántas vueltas, les preguntamos a los niños, porque ellos deciden, no, pues, oiga, no, le dicen, quieren 15, quieren 10, no, porque se aburran, son poquitos. Ah. Sí. Sí. ¿Tienes el teléfono del siguiente tomate? No, sí, el último. ¿Qué pasó con...? Se tuvo problemas de conexión, estaba conectado. ¿Su audio no se lo hablaba? No se lo hablaba. Es muy simple, si pudiéramos tener algún problema de complicación con él, lo anexionamos mañana como primer ponente, sin ningún problema. No me hace falta que se vuelva a conectar para informar de que... Y cerramos las actividades del día de hoy. ¿Tenemos cerrado el audio? Bueno, este, el tiempo y los errores aprende, me han hecho a mí aprender a relajarme con las cuestiones técnicas y, este, digamos, de auditorio, ¿no? Primero, ya no me pongo nervioso. Y segundo, si algún error se presenta, pues, sobre la marcha, ¿verdad? Si alguien no está, mañana. Y si no llegó, que nos lo mande su powerpoint y lo subimos en la red. Siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Sí. A ver si se conecta, pero... No, creo que ya no. No, bueno. Este, si quieres abrimos el audio y... Ya. Bueno, como nuestro compañero, este César Zavala tiene problemas de conexión allá en Morelia, vamos a abrir sesión mañana con él, este, en primera instancia. Entonces, el día de hoy se presentó, este, voy a hacer una recapitulación. Tuvimos dos mesas. La primera, presente y pasado, el juego de pelota. La segunda, diversidades lúdicas con el juego de pelota. Presentó José Julio Cepa Rodríguez, Carlos Linga Isabel Kelly, el juego de pelota Ulama de Sinaloa, microhistoria de un dosier. Nos acompañó también la maestra Verónica Bravo Almazán y nos expuso a socializar para conservar prácticas de juego de pelota y patoli, una propuesta para Centra Veracruz. También nuestro compañero, Braulo Esteban Campos, nos habló sobre Ulama en la reconstrucción de los valores y tuvimos, este, la exhibición de Pelota Purepech en el Lagartijero por nuestros amigos del Grupo Cipacri, a quienes les agradecemos mucho su participación, no solamente en este taller, sino también se han sumado al taller de Juegos y Deportes Autóctonos, nos acompañan todos los viernes, se los agradecemos. También agradecemos al Centro Educativo Poguali que nos donó el café y las galletas. Bueno, este, en la siguiente mesa tuvimos diversidades lúdicas con la pelota, agradecemos la extraordinaria ponencia de Omar Chanoco, este, historiador de la UNAM, este, que nos abordó el tema de deporte ritual, un, este, desde un punto de vista crítico y es un gran tema, este, que está en la mesa permanente. Oscar Soto, David Álvarez y Daniela Vargas nos expusieron el caso de Frontón en la Ciudad de México, Tradición y Actualidad, un excelente diagnóstico y nos presentaron, este, este gran deporte para apoyarlo en la promoción, en la difusión. Felicidades. Y, si, este, César Zavala está con nosotros y puede presentar. ¿Nos escucha, César? Escríbele ahí, César, ahí en el chat. Dile, dile que si nos escucha que... Bien, al parecer César está allí. César, si nos escuchas, agradecemos que compartas pantalla y comiences tu exposición. Hola, hola, César, ¿nos oyes? Creo que no, hola. Creo que los estudios en el chat, ¿no? Sí. Hola, hola, hola. César. Si quieres sobre el chat. Dile, ¿empieza o tenemos que... O, o, o inicio, o inicio. Bien, ya está, entonces. Mira, este, como no tenemos, no podemos escuchar, eh, nomás comentele ahí. Dice que sí. Sí, claro. A las 10 iniciamos contigo. Bien, iniciamos entonces con César. Lo que pediríamos a César, si le... Sí. Que se conecte 20 minutos antes para probar audio y video. Que no tengamos problemas de conexión con él. Muy bien. Bueno, entonces, este, agradecemos a los ponentes y al público que nos estuvo siguiendo por internet. Mañana vamos a tener dos mesas para terminar. Función social del juego de la pelota y el bastón. Francisco Manuel Sánchez Demus nos presenta el Guarucua, este, como rescate para varios barrios maquinados en Morelia. María Berenice Márquez nos habla sobre su experiencia enseñando la pelota purépecha. Y Hasel Herrera nos va a hablar sobre la trayectoria del grupo Zipacli. Finalmente, Daineri Argumedo nos va a hablar sobre el caso de la pelota en Milpa Alta. Y, este, haríamos una exhibición de Yanku y Macuahuit para terminar en la última mesa con Gerardo Estala, David Maturano.